hola gente de doble m macramay cómo andan en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer patrones alpa pero del lado de atrás como hablamos en el vídeo anterior nosotros cuando tejemos del lado atrás nos queda el dibujo así y no debería quedar ahí como el pérez pero nos queda espejado porque porque tejemos al revés yo le voy a mostrar este el patrón alpa que normalmente utilizamos que ven que está bien que se ve bien básicamente o sea todo perfecto y nosotros al tejer al revés tenemos que utilizar este que está despejado nos ven que el pérez está al revés y el 24 también que esto yo le voy a enseñar al final del vídeo por cómo lo espejo en la computadora así que no lo quieren hacer en el papel lo primero que vamos a necesitar para esto son 22 y los guías de 20 centímetros que como ya lo ven están ahí en la tabla que ya lo dejé para engancharlo básicamente ahí acomodamos un poquito intentamos juntarlo aunque después lo vamos a tener que separar un poquito ahí está 22 y lo guía que es lo que lleva nuestro diseño y bueno otra cosa que por ella lo dije en el otro vídeo de cómo hacer patrones alpa pero lo voy a decir en este nuevo lo y lo guía son dependiendo las columnas que tenemos de acá de izquierda hacia derecha tenemos 22 columnas o sea cada puntito representa un nudo y todos estos puntitos son columnas y son 22 por eso 22 y lo guía lo que vamos a necesitar va a ser verde para el fondo y negro para las letras y números si lo creas en otro color no importa este lo vamos a dejar acá antes de arrancar con el vídeo quisiera mandarle un saludo habrá patrones que el que me pasó el patrón de de este de pérez 24 así que un saludo para él le vamos a dejar la página de él en la descripción para que pasen a ver las cositas lindas que hacen así que nada vamos a arrancar con el vídeo o corta esto en dos por comodidad no va bueno una vez ya cortado el hilo en dos por comodidad vamos a hacer como siempre un nudo para agarrarlo acá en la pinza así arrancamos bueno ya en el vídeo anterior también he explicado cómo cómo se hace el patrón alpa pero vamos de nuevo acuérdense que cada puntito es un nudo acá como ven la primera fila todas las columnas son verdes por lo tanto vamos a hacer todos de color verde que sería el fondo cuando llegamos a las letras acá vamos a hacer un verde tres negro un verde tres negro un verde tres negro y así sucesivamente que va a ir dibujando el patrón alpa como la semana pasada también habrán visto que me quejé que que tuvo toda la semana nublada adivinen cómo está ahora toda la semana nublada así que también fue medio complicado encontrar un día para grabar pero ya es miércoles y que ya tenemos que grabar así subimos vamos a arrancar con el vídeo se acuerdan que antes hacíamos agarramos el hilo guía y hacíamos el 4 pero teníamos el hilo guía arriba y el pasante abajo bueno ahora es al revés vamos a tener el hilo guía abajo y el que pasamos arriba hacemos el 4 también antes pasamos arriba hacia abajo ahora vamos de abajo hacia arriba ahí sacamos todo el hilo y tiramos uno de nuevo el 4 de abajo hacia arriba sacamos 2 una vez que ya hicimos el primer hilo guía agarramos el segundo y estamos haciendo la primera fila de arriba y todas y sucesivamente base contras y pro de tejer del revés o de frente de tejer de frente como el vídeo anterior que realice es que vas viendo lo que vas tejiendo o sea si es más fácil de darte cuenta así si por ahí le era un nudo porque ya que va viendo la imagen y también va viendo cómo va quedando está bueno en contra tejer para abajo o sea cuando yo ahora ven que hago el nudo si lo tengo que dejar lo dejo acá arriba antes teníamos que pasar por abajo y ver que quede entre medio del otro y eso y eso por ahí a mí personalmente no me gusta se me hace incómodo otros prefieren tejer así pero bueno pro y contras de tejer al revés las contras las principales que no vas viendo el tejido o sea que la parte de atrás es el único contra que encuentro y las pro es que es mucho más cómodo porque va sacando el hilo para adelante y para arriba ahí igual lo dejáis agarra el otro y automáticamente se va cruzando no hay que lo tener que andar pasando por arriba por abajo de otro hilo y eso y por ahí eso le da mucho más comodidad al tejido yo personalmente otros tendrán otros métodos tendrán otro punto de vista yo personalmente lo veo así así que vamos a hacer la hilerita rápido así que seguramente haga adelante el vídeo bueno ahí terminamos la lo que la primera tanda de izquierda hacia derecha de de lo verde ahora vamos de derecha izquierda es completamente lo mismo al vídeo anterior pero por abajo como dijo y vamos a hacerlo nuevo anteras antera el guía por arriba el pasante por abajo y lo pasaba de arriba hacia abajo por el agujero ahora es el agujero ahora es el guía por abajo el pasante por arriba ahí haciendo una peo y era un 4 de tela ahora una pe y de nuevo de abajo hacia arriba hay uno me complique 1 2 y así es como hacemos de derecha a izquierda el número el número el nudo otra contra y pro de tejer de atrás y de adelante por ejemplo cuando teje de lado adelante es por ahí más complicado agregar colores ya que tienen que hacer el nudo teniendo con el dedo o el nudo en el aire y acá directamente le quemas y le pega en la parte de atrás y ya cuando tenga que agregar negro lo vamos a ver vamos a seguir con esto bueno ahí terminamos lo que serían en las dos filas de verde no sé si alcanza a ver porque está entra la luz y como contra ahí está las dos primeras filas verde ahora vamos a arrancar con la tercera que están los puntitos negros del pérez así que ahora les voy a mostrar cómo agregamos hilo acá por lo menos yo personalmente que me resulta mucho más fácil esto lo vamos a dejar ahí al costado bueno acá no sé acá no sé acá se ve se ve el pérez no molesta acá cualquier cosa lo corro no bueno vamos a arrancar el primero tenemos un puntito verde así que vamos a hacer el nudo de color verde uno recuerda guía abajo son cuatro con el que estamos pasando arriba de abajo hacia arriba pasamos y se me enredo todo 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 dos ahí está uno y vamos despacito dos bueno ahora arrancamos con la zeta son tres puntos negros yo personalmente para agregar colores de esta forma agarro este lo tiro ahí hacia arriba en diagonal cosa que el próximo hilo pase así también para que quede el dibujo el hilo que usé y el que vamos a usar que tiene que quedar arriba tiene que hacer sanguchito entre el dibujo y el que usamos tienen para que quede como superpuesto así para que se agarre el tejido básicamente bueno ahí agarramos lo que hacemos haga agarramos el encendedor quemamos un poquito la puntita ahí con la llama azul y apretamos con él hacemos presión un ratito y ahí estaríamos agarrando lo que es el negro yo lo hago así si total después lo tienen que cortar y quemar así que ahora vamos a hacer tres puntitos negros que hace luego que hacemos agarramos el que sigue un 4 de abajo hacia arriba tiramos tuqui 1 ahí despacito porque el primero 2 ahora el que sigue básicamente los patrones macramé es esto es agarrar y saber hacer el nudo de izquierda hacia derecha y de derecha hacia izquierda y seguir el patrón respetar los colores no distraerte y se va dibujando solo básicamente está bueno que eso a mí me gusta bastante hacer cosas patrones alpa siento que algo una técnica muy entretenida pero bueno está en gusto de cada uno que le guste que no ven ahí hicimos los tres puntos negros toca de nuevo un verde así que agarramos tiramos el negro para arriba dejamos lo hilo ahí abajo este en el medio y ahora el nuevo para que se entrelace ven que por ahí es más fácil que el otro que pasar que levantar que acomodar esto lo tira así pum y ahora porque está acá porque yo cuando los pongo en mi pie que lo apoyo sobre la mesa lo tengo así inclinado entonces los tiro así muchísimo más fácil ahora tenemos que hacer un punto verde así que otra vez cuando voy a agarrar un color que tenía en otro lado el primero lo hago suave para no traer el tejido y no se apance y el segundo sí lo hago un poquito más fuerte para que quede más agarrado el nudo de nuevo tenemos hace cuatro negros este lo tiramos para arriba al final del vídeo le voy a mostrar cómo realizar el el patrón alpa de modo espejado y ya en un vídeo especial voy a mostrar cómo cómo hacer los patrones alpa en qué página así que quédense hasta el final yo ahora seguramente hago esta filita grabo el vídeo y después lo corto y al final muestro cómo cerrar porque como ven es básicamente lo mismo siempre tenés que seguir siempre la misma secuencia de realizar el nudo del color así que no tengo nada más que agregar entonces para no alargar el vídeo prefiero tejer esta fila se está enredando todo tejer esta fila y cortar el vídeo para después llegar al final y mostrar cómo cerrarlo así que hicimos tres ahora vamos con la traemos todo el hilo verde primero antes de hacer la tenemos que hacer la separación que una sola ahora las son cuatro puntos negros 1 2 3 3 4 de nuevo un puntito verde ahí le dejo el patrón acuérdense cuando volvemos a agarrar un color que quedó bastante alejado el primero suavecito para no traer el tejido y el segundo un poco más fuerte para afirmar el nudo si hicimos el verde y ahora arrancamos nuevo negro vamos por acá si hicimos el verde ahí y los próximos tres negros un verde tres negros y un verde así sucesivamente 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 7 7 8 8 8 9 9 10 10 7 9 10 11 12 12 12 11 12 13 13 13 14 16 16 16 para cómo que quede un llavero así que nada básicamente lo que el patrón alpa vamos a repasar el nudo de izquierda hacia derecha de derecha a izquierda eso lo van a encontrar en mi curso de nudo básico va en el vídeo que curso y básicamente de respetar los puntos acuérdense las columnas son los hilos guía y cada punto representa el color y hay que respetar eso todo lo que está en verde son los puntos verdes y todo lo que está en el negro son los puntos negros de la imagen acuérdense en que cada vez que hacen un nudo son dos veces hay que hacerlo al nudo para que sea un nudo o sea un cuadradito de estos pintados son los dos nudos que se hacen el mismo hilo guía así que cortó el vídeo para que no sean una hora más o menos y nos vemos en un ratito para ustedes yo voy a seguir tejiendo bueno gente acá ya terminé lo que sería el llavero ahora les voy a enseñar cómo vamos a poner la argolla vamos a utilizar el nudo festón doble yo ya lo de acá abajo ven cuando tejemos nosotros miramos de este lado pero una vez que lo damos vuelta queda bien si hubiéramos tejido con el patrón bien pero del lado de atrás no hubiera quedado como el 24 y no como el pérez entonces a una de las formas perdón es uno de los motivos por el cual damos vuelta en los patrón en la computadora que ahora después de poner la argollita vamos a eso bueno ponemos lo que el tejido acá y se movió todo disculpen gente ahí está y bueno utilizando él el festón doble vamos a agarrar para hacer este nudo que también está en el vídeo nudo básico agarran lo que sería el primer hilo y éste lo pasan de izquierda a derecha por arriba de todos y los que le siguen lo van enrollando así como que lo pasan por arriba ven este es el hilo que pase a todos lados este es el hilo guía y lo paso por adentro del agujerito y éste que es el que voy a pasar por todo esto lo tengo tirante y hago el nudo de nuevo dos veces 2 y así con todo el hilo guía lo vamos a hacer en agarro lo paso por arriba de abajo hacia arriba 1 2 vamos a ir con el dedo también 1 2 2 2 2 y tenemos que contar si nosotros teníamos 22 hilos guía más o menos en el hilo 11 metemos lo que la argollita nosotros vamos 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 11 11 11 11 12 y agarramos metemos ven lo que el fin del argolla lo pasamos por el hilo esto para básicamente no quemar lo que el tejido con una aguja o algo eso que yo antes lo hacía una vez que termina el tejido le pasaba una aguja pero quedaba medio manchado con negro y eso y no quedaba muy prolijo que digamos y le encontré esta forma y ahí ya queda agarrado lo que es la argolla y queda más prolijo personalmente y terminamos ahora de anudar todos los otros vamos a ver vamos llevando a lo último si no grabé todo el suceso de como tejí el patrón porque ya hice un video explicando más profundamente como se hace un patrón alpa igual no tenía sentido que me vean 40 minutos tejiendo una pulsera ya sabiendo como se hace en las primeras los primeros pasos ahí los puntos y eso como agregar color ya lo otro es seguir siempre el mismo paso entonces por ahí no no le encontraba sentido hacer un video de una hora y pico para que me vean tejer a mí así que como se mueve una banda bueno ahí terminamos de poner la argolla ahora lo que hacemos sacamos cortamos lo que son todos los hilos sobrantes esto lo movemos a un lado porque primero vamos a tener que cortar todos los de un lado ahí cortamos y quemamos utilizamos lo que es la parte de la llama al fuego azul que es más suave cortamos este pitito que es el primer hilo que pusimos hoy ahí va damos vueltas para más comodidad cortamos limpiamos esto ahí y quemamos ven y ahí quedaría lo que sería un chabrito de patrón alpa ven que queda mucho más prolijo no queda quemado así que nada bueno antes de de mostrarle cómo doy vuelta a los patrones con la compu y eso le voy a mostrar cómo está el día acá para que vean está todo todo nublado lloviendo me había quedado el coso ahí imposible grabar así pero bueno ya estamos a miércoles y quería subir el vidito así que nada vamos con la parte de la compu bueno gente esta va a ser la carpeta que les voy a dejar en el drive de lo que van a ver ahora del programa que utilizo que es foto escape es portable así que lo que tienen que hacer es clic derecho extraer aquí en donde ustedes quieran que esté la aplicación se le va a abrir una carpeta como esta y este que dice aplicación que tiene el logo un circulito gris con rojo y negro le hacen clic derecho copiar y lo llevan al escritorio yo por ejemplo lo tengo acá anclado en la barra así que nada ahora le muestro una venta al lado de esto como como damos espejada la imagen bueno gente acá ya estamos en google ponemos lo que sería patrones alfa vamos a imágenes y elegimos lo que ustedes quieran quieran vamos a agarrar uno que se pueda dar vuelta si no, no tiene no tiene sentido ve por ejemplo este de derecho o de revés se dibuja igual o por ejemplo este que hice reggae agarramos lo descargamos guardar imagen como agarro lo pongo en el escritorio y pongo reggae ahí está ahí y voy al foto escape que yo le voy a dejar el link para mi google drive un instalador portable voy acá a editor escritorio acá ahí ven que lo tengo real que lo tengo normal si a vos te cuesta escribirlo así o sea si vos te quedes de la parte de atrás ven acá todas estas cositas que tienen y ven y acá lo giras o acá modo espejo y lo pone al revés ven después lo ahí está y después también lo puedes girar si es que lo querés tejer pero eso ya lo hace con cuando lo abrí en imagen y nada esta es la única forma de que yo doy vuelta los patrones acá con modo espejo ven normal espejo normal espejo entonces al tejer del lado de atrás que teje al revés tiene que tener espejado la imagen y así cuando lo da vuelta ahí queda bien agarra pone guardar y lo guarda donde vos quieras yo si pongo guardar en carpeta elegida se va a guardar en el escritorio o si no te pone guardar como y vos elegís la carpeta que crees así que nada esta sería la forma de como dar vuelta los patrones así que nada espero que les haya servido el video suscríbanse denle like comenten y nos vemos en el próximo